No vas a pacificar, le están pegando a Miley, todos los días hay una horda de personajes que andan en redes, en televisión, prácticamente ya lo venían avisando antes, tratando de que no llegue a marzo, con lo cual esa idea de que vamos a pacificar no va a existir. Con lo cual, yo lo que digo es, hagamos las cosas bien porque los argentinos llegamos a esta situación, por mal manejo, por impericia y por chorros. A los chorros hay que perseguirlos, no perseguirlos en la calle, ni usar nada raro, no. Tiene que haber denuncia y la justicia tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Ya sabemos que la justicia tarda, que llega tarde, todo lo que vos quieras. No, me interesa que tenga 80 años y que tenga domiciliaria, pero que llegue, que lo vea alguien. No puede ser de que roben y todavía te pasan por la jeta, la chota, con la plata, con la plata y vos la ves pasar. No puede ser. A ver, entiendo el espíritu, lo comparto, pero está a la vista que la pacificación por ese lado no va a venir. Así que, como no va a venir por ese lado, por lo menos quiero saber quién se llevó la plata. Y te aclaro, no digo de los últimos cuatro, digo de los últimos 70 años quién se llevó la plata. Ya sé que no podéis, más allá de lo que dice el código. Y aclarando, Agustín, estamos hablando de corruptos, no de color político. Cualquiera sea. Cualquiera. Ahí uno decía, en los negocios, en la época de Macri, investiguen a todos. Yo lo que quiero es que vuelva la plata. Investiguen a todos. Lo que se pueda. Porque, lógicamente, tenés términos para investigar. Pero lo que se pueda, hay que investigarlo. ¿Qué pasó con la plata? ¿Dónde fue la plata para las vacunas? ¿Dónde fue la plata que salió afuera? ¿De la volvación? Se le está pidiendo en este momento a la gente un gran sacrificio. Y hay mucha gente que está dispuesto a hacerlo. Lo que la gente no está dispuesto es hacer el sacrificio perdonándole a los que se llevaron la plata. La gente, eso lo va a tomar muy mal. Vos no podés transar con los corruptos. Exactamente. La gente quiere saber. Porque una persona tenía mucha plata en su caja de seguridad cuando el flaco no puede hacer una transferencia de 300.000 pesos. Si vos ves un político que anda a un auto cero kilómetros, tuvo que haber demostrado el origen de los fondos. Bueno, lo tiene que demostrar porque la realidad es que la gente, si no, se siente una pelotuda. Pero lo muestra. ¿Sabés qué pasa? Muestran. El problema es que el que audita eso no dice nada porque era lo que decía Manuel ayer. ¿Vos ves las declaraciones juradas? A ver. ¿Vos ves las declaraciones juradas? Ya se ha mostrado. Digo, ellos presentan las declaraciones juradas. El problema es que él lo audita. Nadie dice absolutamente nada. Vos decís, ¿cómo puede ser que tal político tenga, no me acuerdo cuánto eran los montos ahora, pero 7 millones de pesos? Y después están viajando en avión privado, tienen 3, 4 casas, van en yates. Entonces, ahí está el problema. Porque si ellos demuestran... Yo te puedo mostrar, Malena, ¿cuánto gana? Bueno, acá tengo número ficticio, 500 mil pesos. Bueno, ¿y cómo puede ser que tenga autos 0 kilómetros? O sea, mi vida tiene que tener correlación con lo que yo estoy ganando con el sueldo que he ganado toda la vida. Entonces, el que audita también es parte de esto. Siempre hay una justificación que no pasa por los carriles legales. Es la justificación de, y me persiguen, como dice él. Acá todos se sienten ofendidos. Ahora, al tipo que le piden de todo para sacar un crédito, cuando había. Le piden de todo porque se depositó algo que no puede justificar en la cuenta. Que no pagues el monotributo, que no hayas pagado el ABL. Te paran los de tránsito. Yo estoy de acuerdo, pero exíjale exactamente lo mismo a quienes presentan declaraciones curadas que uno se queda con los ojos abiertos porque no lo dice con la vida. La gente está esperando, está dispuesta a hacer un sacrificio, lo que no está dispuesto a que lo tomen de boludos. Entonces, para no tomarlo de boludos, díganle, miren, con la plata aquella no llegó a donde le dijeron que iba a venir o iba a llegar. La plata aquella que encontramos era de esto y no era de aquello. Pero, díganle la verdad a la gente y hay una realidad. No se puede olvidar. Un día mi ley dijo que Menem decía que no hay que mirar para el espejo retrovisor. La verdad que el espejo retrovisor sirve para algo. Con lo cual hay que mirarlo. Lo que yo no digo es que estés constantemente mirando el espejo retrovisor. Pero si manejás, no tenés que mirar. Porque si no, te podés comer una de atrás. Y nosotros, la verdad, ya nos comimos muchas de atrás. Entonces yo digo, hay que no perseguir. Hay que denunciar. El Estado tiene que denunciar. Sigo insistiendo. Quiero que los 4.558 personas que se llevaron la plata indebidamente de los planes, la devuelvan. En el mes de enero voy a averiguar personalmente a dónde está radicada la denuncia. Del Estado Nacional, Ministerio de Desarrollo, quien sea, a ver dónde le están pidiendo a esa gente la devolución de la plata.